Se atraen, con lo cual van a aprender a acercarte más y más, cerra los ojos, toma una inhalación profunda, exhala y se acercan más y más, sí, así, muy bien, perfecto, más y más, mientras más lo imaginas, más se acercan, más potentes, muy bien, así, más potentes se hacen los imanes, no hace falta que luches contra ello, no hace falta que lo hagas a propósito, mientras más chasqueo y aplaudo, más potentes se hacen, más, el doble, el triple, el cuádruple, y cada vez que voy chasqueando se hacen más potentes los imanes y es por el poder de la mente que hace que esas manos se acerquen y en un momento los dedos se van a tocar. Ahora voy a dar una palma y se van a hacer mil veces más potentes los imanes, mirá, se hacen mucho más potentes, si las manos se acercan más y más, voy a contar de 5 a 0 y esos dedos se van a tocar, 5, se acercan mucho más, 4, más, 3, o sea, están casi por tocarse, 2, 1, 0, muy bien, excelente, fuerte aplauso, esperá, de pronto solamente, recién empezamos, tu mente va a ser perfecta para esto, mirá, quiero que veas que esto es algo sé, que de verdad, porque por ejemplo... Pero les juro, les juro que yo no las acerqué. Es increíble, es el poder de la mente, pero mirá, vas a lo siguiente, hace esto, mirá. No, pero ahora lo vas a un poco...